Hablamos fuertes o cantamos, o así mismo cuando estornudamos queda dando vuelta el spray ese en el ambiente y que quedaría todavía por un tiempo cuando uno, el virus estaría ahí también, ¿no es cierto? Entonces es importante de que tengamos en cuenta que ventilar los lugares es fundamental también, ¿eh? Es muy importante ventilar los lugares en esta época donde ya podemos hacerlo sin lugar a dudas, así que tratemos de tener los lugares bien ventilados. Vamos a seguir con esto de la pandemia, en este caso tiene que ver con la Biblioteca Cheporto que ha presentado distintos protocolos para que el COE habilite la apertura y por ahora no lo han logrado. Por eso vamos a hablar con Sergio Tonarelli, el presidente de la Comisión de la Biblioteca, que nos cuente un poco la situación. Sergio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días para vos y para todos los televidentes. Sí, les cuento cómo viene todo el proceso. Sí. La Biblioteca cerró cuando se dispuso la cuarentena en marzo. En realidad cerramos cinco días antes, cuando ya en Carlos Paz se establecieron restricciones. La cuarentena fue un viernes, nosotros el lunes ya se cerró por recaución. Y en el mes de mayo la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que es un organismo nacional que actúa como protector de todas las bibliotecas, nos mandó a pedir un presupuesto para readecuar las instalaciones internas a la pandemia y poder abrir. Ellos le iban a dar un subsidio para poder instalar mamparas divisorias, y todas las medidas de seguridad, comprar el insumo. Andamos todo el presupuesto en junio y recién la semana pasada nos dispositaron a nosotros y a toda la Biblioteca el subsidio, que en este caso fueron de 8.600 pesos. Nosotros tuvimos que poner una diferencia porque en este lapso aumentaron los elementos. Y con el protocolo que está sugerido a nivel nacional por la Conaví para toda la Biblioteca, presentamos el pedido a la municipalidad el lunes de esta semana. La municipalidad nos dijeron, el área de gobierno, la Secretaría de Gobierno, que ellos iban a girar la solicitud al COE regional de Punilla para ver si autorizan o no. Eso fue el martes, mandaron una copia de lo que nosotros le presentamos a la municipalidad al COE y ayer nos notificaron que con dos líneas nada más, que no está permitido dentro de las actividades habilitadas el funcionamiento de la biblioteca. Nos llaman la atención, primero, por varios aspectos. Segundo, porque se han habilitado bibliotecas en otros lugares de la provincia, con otros COE diferentes, porque hay 6 COE regionales en el interior de Córdoba. Segundo, porque en otros lugares del país se han habilitado con los mismos protocolos, yo he hablado por teléfono, son similares. Y teniendo en cuenta que las bibliotecas no tienen gran movimiento. Un día con mucha gente puede llegar a entrar 10 personas a la biblioteca. Claro, claro. Nosotros el protocolo era dejar entrar día 2, no pueden más tocar los libros, los libros se los piden a la bibliotecaria, la bibliotecaria va, se lo busca, se lo entrega, firman una planilla, que es la planilla del socio de cada uno, esa planilla va a cuarentena por 10 días, los libros que se devuelven van a cuarentena, también, aislados en una bolsa de nada, todo un protocolo, no pueden estar leyendo en la biblioteca, no hay ninguna actividad de presentación de libros, era solamente para que la gente pudiera devolver los libros que tienen desde marzo, tomar nuevos libros y nosotros poder cobrar cuotas, porque si no, no tenemos ingresos, más allá del subsidio que nos da la municipalidad, y la ayuda que nos está dando el gobierno nacional para pagar los sueldos. Encima, Sergio, que viene la biblioteca con una situación bastante complicada, compleja, difícil, dura, encima le sumamos la pandemia, es prácticamente casi en terapia intensiva. Bueno, hay bibliotecas que han cerrado definitivamente, porque nosotros por suerte tenemos los papeles en regla, las bibliotecarias están en blanco, entonces el gobierno nos paga parte del sueldo, lo pagamos nosotros, que ahora justo en el mercado de mandar la contadora hubo un aumento del sueldo, que tenemos que pagar una diferencia, pero bueno, el gobierno nacional, a través de la Conavit, nos ha dado este año 105.000 pesos para gastos generales, que nos sirve, además del subsidio que dieron para reedicuar las instalaciones, nos sirve para ir pagando los gastos de servicios y los sueldos de la biblioteca. Claro, 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 pero es difícil. A veces uno no entiende, uno no entiende a veces, ¿no? ¿Cuál es el criterio? A veces no hay criterio, da la sensación. Digo, podemos ir a un bar a tomarnos, a sentar, a estar todos uno al lado del otro, como lo estamos haciendo, y no podemos ir con todos los protocolos a buscar un libro, con todo lo que implica también esa parte cultural, también. A veces no se entiende. No, a veces no se entiende. Es más, son tres hojas de protocolos. Porque yo le agregué, al protocolo que es sugerido para todas las bibliotecas, yo le agregué elementos propios a cómo es el edificio de la biblioteca. Entonces, está perfectamente delimitado cómo tiene que ser todo. Ahí vamos a poner carteles replicando a la gente, más allá de que ya lo hemos impugnido el protocolo. Entonces, no se entiende que uno, y yo estoy de acuerdo en que puedan trabajar los bancos, en la escuela de los bancos, la gente mayor que va a sacar del cartel automático. O sea, la desinfección de los cajeros se hace una vez por día. O sea, que ya estuvo antes alguien que tenía COVID y no lo sabía. Y dejó. Ahí se puede contagiar cualquiera. Y nosotros no le permitíamos ni tocar el libro que... O sea, bueno. Pero bueno, vamos a insistir en noviembre, otra vez vamos a presentar... Claro. Nos dijeron en la municipalidad, insistan el mes que viene, a ver si le autorizan. Pero bueno, el dinero se tuvo que gastar para eso, porque es un subsidio con un fin específico, ya gastamos, ya tenemos todos los insumos, todos en la biblioteca y no la podemos abrir. Pedimos disculpas al socio, que nos llaman para que quieran sacar libros. Claro, y va en esta época donde uno tiene ganas de leer un poco más, ya que no puede salir a ningún lado. Y necesita leer para divertirse un poco, para descartar los problemas de la cabeza. Y no lo podemos hacer, lamentablemente, pero ya trasciende lo nuestro. ¿Y por qué nos demoramos hasta ahora? Porque no teníamos el dinero. O sea, además estaba prometido el subsidio para... Las medidas de seguridad las hicimos cuando tuvimos el dinero que nos mandaron la semana pasada. Claro. Por eso no hicimos antes el pedido nosotros. Por ejemplo, el martes abrieron la biblioteca popular de Belville, hablé con la presidenta y la autorizaron allá. Y acá, ¿cómo puede ser? Y la cantidad de casos, porque pueden decir, no, pero en Carlos Paz estamos muy parejos con Belville. Tampoco que tenga mucho más casos de Carlos Paz que Belville. Para eso, además, es un protocolo específico para una institución. Y como decía recién, en un bar estamos 10, 12 personas en 3 metros, 4, todos juntos respirando el mismo aire. Sí, sí, sí. Y es cosa que la biblioteca no va a pasar. Es ilógico. O por lo menos no se lo entiende, no se entiende cuál es el parámetro. Por lo menos que nos digan, en todo caso, el por qué no. Claro, ellos no me contestaron. Me dijeron dos líneas nada más. Mi esfuerzo no está autorizado dentro de las actividades permitidas por el COE Provincial. Con eso, chao. Pero bueno, había claro, no se haces expectativas porque... Pero si en otros lados, que es parte de la provincia, o Belville es parte de otra provincia y no me enteré, y no nos enteramos ninguno, pero si en otras localidades de la misma provincia de Córdoba se han habilitado, ¿por qué no se va a habilitar en Villa Carlos Paz? Hay un problema del COE regional. Ellos dependen del COE de Villa María. Y hay como 10 bibliotecas que están habiendo. Bueno, pero si el COE de Villa María lo aceptó a los protocolos y aceptaron abrir, eso porque quiere decir que el COE central se los ha autorizado a todos. Entonces, ¿por qué a nosotros no? Claro, no se entiende. No es lógica. No es lógica. Y la predicción que agrupa a toda la biblioteca popular ha pedido a la provincia que habilite a las bibliotecas. Claro. Recordándole que el Gobierno Nacional dio la plata para las medidas de seguridad, todos tienen, la mayoría de las bibliotecas tienen ese dinero, han comprado, han hecho las inversiones y que les permitan abrir. Claro, claro, claro. Podemos decir, yo trato de buscar una lógica, digo, a lo mejor por los libros, en ese caso no abrirían las librerías, porque vos a la librería vas igual, tocás igual, elegís igual, con la diferencia que en la librería lo pagás y acá lo alquilás. No hay mucha. Bueno, Sergio, ojalá que se mejore la situación porque es grave, es complicado y encima que no se pueda pagar, ¿no es cierto? Y vive de eso, de los socios. Sí, tenemos solamente un 30% de los socios habían pagado hasta marzo. Claro. Por adelantado todas las cosas. Claro, claro, qué difícil. Pero después la gente que habitualmente paga por mes, no ha podido hacerlo. Claro, claro, claro. Bueno, Sergio, ojalá mejore, ojalá, bueno, recapacítenos, intentemos que nos den una explicación lógica. Por ahora yo la intenté buscar y no la encontré, pero ojalá que se abra rápido, que se abra pronto. El director de Cultura de Salopá también, él me había dicho el sábado, dice, nosotros, por nosotros, si lo habilitamos, ¿no? Yo no le veo con ese protocolo tan estricto y todo eso. Claro. Pero bueno, dependen del COE y el COE le dijo que no. Sí, 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 muy complicado. Sergio, te mando un abrazo grande. A seguir peleándola, no queda otra, amigo. Chao, chao. Gracias. Ahí está Sergio Tonarelli, presidente común, en la comisión directiva de la biblioteca, justamente contándonos un poco. Que la verdad no lo entendemos. No hay lógica para decirle que no a la biblioteca de Carlos Paz cuando la de Belil está funcionando, cuando hay otras de la provincia de Corva que están funcionando. No estaríamos entendiendo. O no lo hacen, o no preguntan. Cosas que son ilógicas. Yo trato de buscarle lógica porque entiendo, entiendo los protocolos, entiendo todo eso, pero hay cosas que realmente no logro entenderlas. No logro entenderlas. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar, en este caso, de subsidios. Tienen que ver con los centros vecinales. Se hace bien.